Hay enorme expectación en el Estadio Santiago Bernabéu ante el partido de vuelta de la Copa Intercontinental o Atlántico Copa que van a disputar el Real Madrid campeón de Europa y el Peñarol de Montevideo campeón de América. El árbitro señor Lobelo y los jueces de línea encabezan la salida de los dos equipos. Hay que abrigarse señora. Los capitanes Gento y Goncalves cambian banderín. Mientras se tiran las fotos de rigor, quizás recuerden muchos que hace 5 años, el Madrid ganó aquí mismo al Peñarol por 5-1 después de empatar en Montevideo. Saca el equipo uruguayo, donde están casi todos los seleccionados de aquel país que resistieron en Wembley al campeón del mundo. El portero Mazurkiewicz tiene trabajo. ¡Hortner! Ahora es Betancourt el que se luce. Los uruguayos están demostrando ser un equipo de auténtica clase. Dominan la pelota con su elástica táctica defensiva y ofensiva. Este es el gol anulado a los forasteros. Con Rafón. Hubo Rafón también al pitar el penalti por esta falta. El máximo castigo lo tira Rocha y el 1-0 sube al marcador, a pesar de que Betancourt estuvo a punto de pararlo. Diez minutos después, Spencer consigue el segundo tanto con un tiro bajo y preciso. En el segundo tiempo, el Peñarol sostuvo el partido que había decidido ya en la primera parte. Ataca el Madrid con furia y dominando. Ensayan los merengues muchos tiros a puerta, pero no pueden resolver situaciones en la práctica a pesar de su esfuerzo. Tenían enfrente un equipo fuerte y sólido y el Real Madrid perdió honorablemente después de intentarlo todo. El público madrileño salió decepcionado y los sudamericanos pudieron dar rienda suelta a sus transportes de júbilo. La séptima Copa Intercontinental, entregada por el presidente de la UEFA, ha sido ganada en buena lead por los uruguayos.